Hola. Está cruzando el invierno con su ponchito de vino, este Manuel que yo canto no alcanza a olvidar. Por acerca de las coplas que brisa el viento, el duende lava cantando con los duendes rivaleros. Y lo reclaman los chancos y piriteros. Viene un tren tronador, jugando como el recuerdo. Y los muñecos del Guayra lo llenan de pasajeros. Despierte al vino, Manuel, que no lo pillen durmiendo. Este Manuel que yo vivo se ha demorado. Se fue por la mañanita, llegó adentro alucinado. A ver florcitas de a tu coche, cargar el llanto. No hay coplas que no te traigas. Tomas semillas. No hay coplas que no te traigas. No hay coplas que no te traigas. No hay coplas que no te traigas. Por acerca de las coplas que no te traigas. Si, por acerca de las coplas,기를 te dé lo aandoOK. ¡Muchas semillas! roplas que no te traigas de vino, Durmiendo